Ahora vamos a crear una tabla, para ello entonces vamos a dirigirnos a nuestra GeoDatabase, vamos a darle clic derecho, vamos a la opción nuevo y vamos ahora a crear una tabla. Ahora vamos a asignarle el nombre, en este caso vamos a asignarle el nombre tabla, un alias, tabla y un bajo dato o datos, vamos ahora a siguiente y vamos ahora a agregar los campos respectivos, podemos agregar entonces los campos nombre de tipo texto, podemos agregar otro campo de nombre área de tipo double. Longitud de igual manera double, hectárea de tipo double, entonces de esta manera podemos seguir agregando los campos de acuerdo entonces a la información en que vamos a trabajar. Entonces también podemos nosotros editar las propiedades de cada campo, como podemos observar entonces, o también podemos importar otras definiciones de campos a partir de otras clases de entidades u otras tablas. En este caso entonces vamos a la opción Finish y vamos a obtener entonces nuestra tabla creada tal como observamos también en la tabla de contenidos. En la cual entonces podemos abrir dicha tabla con los campos respectivos, de igual manera entonces también podemos removerlo, podemos exportar también una vez que se tenga información en la tabla. También desde el catálogo podemos ir a tabla y podemos también de igual manera copiar la tabla, suprimir, renombrar la tabla, exportar la tabla a una database, a una múltiple database o tabla, exportar a una geodatabase. Entonces de esta manera tenemos nuestra tabla creada en nuestra GDB.